Y retomamos la información del trágico accidente que dejó 24 fallecidos en la vía Pifo-Papayata. Un bus internacional chocó contra un carro y se volcó en el sector de la conocida Curva de la Muerte. El EQ911 recibió la llamada de emergencia a las 2 de la mañana con 55 minutos. De este martes 14 de agosto reportaban el volcamiento de un bus internacional de la cooperativa Cotrans en el kilómetro 8 de la vía Pifo-Papayata, en la provincia de Pichincha, en la conocida Curva de la Muerte. Según información de la Policía Nacional, el bus chocó contra una camioneta y luego se produjo el volcamiento que terminó afectando también a tres viviendas del sector, pero el primer impacto se vio con un vehículo tipo Trooper. Es decir que en total fueron dos choques con el mismo bus internacional. En el kilómetro 10 hay una huella de arrastre de aproximadamente un kilómetro, un vehículo. Un vehículo posterior a esto se desengancha y ya viene también con problemas en donde se impacta acá en una casa y se volcó. Hacia las 8 de la mañana se confirmó que eran 24 fallecidos y 18 heridos, tres del Trooper, entre ellos dos minores de edad. Mientras tanto que los ocupantes del bus internacional que fallecieron eran de nacionalidades colombianas y venezolanas. Estamos determinando en primeras instancias una tipología. En este caso mencionamos que recurre a una pérdida de carril de circulación, estrellamientos. El vehículo colombiano antes de llegar a Quito había recorrido la ruta Neiva, Pitalito, Mocoa, Villa Garzón, La Hormiga, Samiel, Lago Agrio, Enzucumbíos y luego tenía como destino final Quito. El conductor fue identificado como el colombiano Cristian Andrés Parra. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Los Valles, Calderón, Eugenio Espejo, Baca Ortiz y la Clínica San Francisco. Alcibia de Sonofretece Televisión.